Muy buenas a todos gente, aquí estoy yo, Marco Polo, y estoy aquí en el mercado porque me han dicho, bueno, el jefe, Cyber, que compremos una montura para apresurarnos en nuestros viajes. Déjame ver si me acuerdo dónde venden la montura, a ver, o la batería, o la batería, o la batería, o la batería, a ver, creo que está por acá. Muy bien chicos, aquí he visto que el precio del único dragón que vuela, o sea, estos son tres, pero no alcanza el dinero y es todo nuestro ahorro, bueno, mis ahorros. Podría pedirle a Cyber, Cyber, a ver, jefe, me presta... Dos mil, Logicoin. Me acuerdo. Gracias. Muy bien chicos, aquí estamos de regreso, señor Cyber, le voy a decir el camino, vale, señor Ronit, solamente súbanse a la barca, y nos vemos del otro lado. Muy bien señores, veo que hemos llegado después de ramar mucho, 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 ahora suban por acá arriba, hay que matar a todos los que veamos en el camino. Hoy es el día que la profecía llega a su inevitable fin, un Redentor llega a destruir los restos de un pueblo moribundo. ¿Vienes a liberarme, Redentor? Muy bien chicos, hay que matarlo. Ok, estos también son los, los traumas tochos que existen, así que también, se pueden domesticar también, por cierto. Estamos sacrificando a alguien, a ver, déjame ver si puedo hacer algo. Nooo. Interactúen con la mesa, para aprender algunas cosas. La orden dada a Michi, muy bien. Puestrame, el tigre se llama Michi. Muy bien, listo. Mátenlo, mátenlo. Este no es el tocho. Este no es el tocho, hay uno más que van a conocer luego. A ver, hay algo más por aquí por explorar, estoy revisando, no hay que escribir algo que no estemos sentirando chicos. Interactúen con las cosas. Mira, ahora también nos añadió ahí la vida de los Michi. Sí, lo sé. ¿Me lo hicieron muy tardar a cuenta? Bueno, yo ya sé. Pero, bueno, me ha parecido útil comentarlo ahora que había perdido un poquito de vida. Listo. A ver chicos, hay que cruzar por aquí. Venga. Acá hay un salto. Ahora sí hay que darle a la mesa. Y oye, a esta no se le puede dar la vuelta. En plan, es que... Quiero ver como hacha de echar ahora por delante. ¿Cómo que recién se le puede dar a la mesa? Bueno, debe ser un hacha de vino. No hay problema, ven. Vamos a ver. Hay que matar a todos. Es lo único que te da eso, el hacha de vino. Necesito que en esta parte no se separen, ¿vale? Según he escuchado mis puentes, vamos a entrar a un lugar y una zona demasiado peligrosa para las personas. Y para nosotros también. Cojan las cosas y romen mi arma. ¿Puedo dejar el viga ya a los objetos? Por cierto, se pueden poner... Acá veo que están dando una ropa mejor. No, me he equivocado. Era una ropa peor. Luego la desintegramos, ¿vale? Chicos, acá hay alguien que está nubrando. En nombre de mi padre que no ha respondido al mundo que cambió. Mira, Butu, no lleva nada. No veo yo eso. Vale, miren, escuchen chicos. Van a saltar y van a seguir. Si se pierden, se ahogan, ¿vale? No se vayan a perder acá. Es muy importante. Es muy peligroso, ¿vale? Salten. Solo síganme. Y húndanse. Síganme, síganme. Hacia la casa que ven afrontando, ¿vale? Chicos. Pueden coger pescado si quieren acá. Ah, no, no se puede coger. Me hubiera molado cogerme. Hay que meternos rápido antes que se nos acabe el oxígeno. Antes que se acabe el oxígeno, chicos. Rápido, rápido, hay que llegar rápido. Listo, ya, ya he entrado, ya he entrado. Señor Donnie. Señor Saibai. Tengan cuidado. Espérense, ¿este es tocho? Ya, eh, no, no es el tocho. Este es el primero. El primero que seguían las leyendas. De la primera casa. A mí se me hace que se han copiado de los caballeros de Zoyaco. A mí se me hace que se copiaron de los caballeros de Zoyaco, ¿sabes? Porque son como 12 casas o algo así. Y ahora hay que matar al líder. Espérate, por acá. Miren, acá hay una roca. Ya, he aprendido espada leucuriana y no sé qué más. Ustedes vean por ahí. Espada leucuriana y escudo leucuriana. Vamos a matarlo, chicos. Todos de combo. ¿Espada leucuriana no está muerto? No está muerto. Pero si me hubo bajado que era la vida. Tiene mucha vida. Muy, es muy tocho el bicho. Listo, ya no le queda nada. Son muertos. Y el tigre es mío. Ya, este, vámonos. He llevado unas perlas que se llaman. Me están dando y termino una misión que me han dicho que tengo que hacer. Vale. Muy bien. Ah, ¿y qué salió otra vez? Sí, hay otra casa que está más abajo. Hay que ir de casa en casa, la más próxima. Si te equivocas de casa te mueres ahogado. Es la que está a la izquierda, creo. Sí, es la que está a la izquierda. O sea, no llegas a la que está abajo, si no te mueres. Lo dicen en un paracelo enorme. Pero cuando te caen en un viaje, te revienta. Sí, sí. Tengan cuidado. Ya no me queda casi oxígeno. ¿Ustedes cómo van de oxígeno? Llego. Yo un cuarto. Me voy a morir. Si no llego. No llego mucho. Ya me ha quedado un 10%. Estoy muriendo. Estoy muriendo. Ah, ya logré salir. Ahí va, llega. Ahí va. Uy, casi me quedo a nada. Ya, es estochísimo. No se acerquen un rato, un rato. Que sigan curando nuestros NPCs. Es estochísimo. ¿Saben por qué? De tres golpes nos pueden matar a nosotros, ¿vale? De tres golpes. Dale, se me va. ¡Ataque! ¡Ataca, Saibal! Ay, rayos. No traje flechas. Me habría gustado traer. Ten cuidado. Recuerda que cada golpe de ese te puede matar. Y lo que recomiendan todos es stunearlo y no dejar que se levante, ¿sabes? Es stunear. Full stun. No dejen que lance ni un golpe. No dejen que lance ni un golpe. No dejen que lance ningún golpe. Full stun, chicos. Full stun, full stun, full stun. Ya me metí al combate, señor Saibal. Señor Raling, cóntale las piernas. No dices que te golpee. Si te golpea, se te baja la vida. Creo que te baja un cuarto de vida cada golpe. Menos mal, no me estamos dejando que golpee. Lo bueno es que este sí se puede stunear. Pero sí. Y algo de guapa con el mago. Sí, sí. Porque no podemos stunearlo. Pero si no, créeme, nos haría mucho daño. Sigan stuneándolo. Ya está muerto. Eso. Ah, este. Píquenlo, píquenlo con el especial. Porque este da escamas de dragón. Y puede ser con una armadura. ¿Ya lo picaron? ¿Tan rápido? Sí. Bueno, qué bueno. A ver, Spence. Acá hay algo para aprender. Busquen. A ver, ¿qué dice acá? ¿Has adquirido el tridente telemuriano? Este es el tridente de Poseidón. ¿Acá? No hay más, ¿no? Bueno, hay que volver, chicos. Vamos a la siguiente casa. Vamos, saltemos, saltemos. Salten para llegar más abajo. A ver, ¿dónde estaba? Estaba al frente, si mal no me acuerdo. La siguiente casa. No se vayan a morir, por favor. Usen el shift. Para no andar más rápido. Porque si no, no llegan. Rápido, rápido. Vamos, hombre. Ya voy mitad de vida. Digo, mitad de... No, igual. Cada bicho será más alto. Esto se llega bien. Sí, sí, se llega a ser calculado. Pero si te equivocas de esto, ¿sabes? No llegas en la vida. Chicos, otra cosa. Que esperen. Aún no abran la reja, ¿vale? Primero que nada les voy a explicar. Una vez que se abra, se va a cerrar atrás de nosotros. Y no nos va a dejar entrar hasta que matemos al bicho. Y se lanza veneno, ¿vale? Lo voy a abrir, ¿ok? Entran todos. No se olviden. 3, 2, 1, va. Vamos, chicos. Mátenlos a todos. Rápido, rápido, rápido. A quien sea. No fastidies, que estos son tochos. Mátenlos, que no se han dado cuenta. Se sigue regresando. Pero si no estaban ni apuntando para mí, hijo de perra. Píquenlos con el otro porque botan escamas de dragón. Así que píquenlos con el arma más buena. ¿Con la alcha blanca o con la otra? La que te da más eficiencia. Que dan escamas de dragón. Tengo dos escamas de dragón. ¿La que joder al alma o el otro? Ya, chicos. ¿Están preparados hasta el jefe final? Ataquemos todos. ¡Fikor! ¿Para hacer? ¿Para tener que se recuperar la vida, no? ¿Entra a Michi? Ya está full. Ya está full. Michi. Michi está full. ¡Michi! Tengan cuidado con el veneno. Tengan cuidado con el veneno. A su madre este. Tengan cuidado con el veneno que está saliendo por ahí. Si les ven la cara, eso sí les va a bajar un poco la vida. Voy a retroceder un poco. Oye, me le he comido el veneno. Envenenado 8 segundos. Oye, te voy a curar. Segundos de veneno. Oye, todo esto no me sirve. Michi, ¿cómo va? ¿Vichi o Michi? No, no. Es insignificante. No, pero... Vale, no vale. Sí, 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 sí. Cuidado, cuidado. Tienes que tener mucho cuidado de estos bichos. Oye. Y este no es el más tocho. Aún faltan más por ver. ¡Listo! Han subido todos los estos de nivel. Eso. Hay que picarlo con esto para... Ajá. Con el este, sí, recuerden. Eso. Hay carne de podrida. ¿Sí es para algo, bro? ¿A mí hay carne de podrida? No lo hice. Vale, votemos la carne de podrida. De momento no. El capítulo 4 quizás. Cambio y fuera. Ya. Eso no lo sé. Lo vamos a aprender. A ver. ¿Qué nos enseña? Alitón Dagón. Uf. Acá está la armadura de Dagón. Me muerdo, chicos. Ah, es la de la izquierda. Sí, es la de la izquierda. No, es la de la torsión. Señor, sí, vamos a matar a este bicho. Este será igual de tocho que el otro porque va a ver seguramente no más. Cogí al Michi y pedazo de otro. Ya lo cogí, ya lo cogí. Lo he cogido. Está atacando. Ah, miren. Hay que saquear los cofes. Hay que saquear los cofes. Ya estoy saqueando. Había oro, diamante. Digo, diamante. Es alto. Es precioso. ¡Bicho, muere! Está. Lo recuerden. Bota una escama de Dagón que no se repite. A ver, carne y cruda podrida que no sirva nada. Ya está. Vámonos. A la siguiente casa. No hay más falta, eh. Saqueada. Espérense. Es el de la juego. Salval, es a la izquierda. No es, no es. Creo que sí, ¿no? Ronit. No tengo ni idea. Hay una de la primera vez que voy a ir. No he hecho asomando. Hay una de la izquierda aquí. Sí, es la del costado. Es la de la izquierda. No, a la derecha no llegamos, Ronit. A la izquierda es. Y hay que meterse como por abajo. Sí, por abajo, por abajo. Sí, sí. Yo me morí ahí. Y hay como algas. Ten cuidado, eso es veneno. No toques esa... Bueno, ya lo tocaste, creo. Hay aquí algo. Un muerto. Ese soy yo. Déjalo. Yo ya cogí su escota. ¿Me muero? Yo ya he llegado, eh. Tú, Ronit. Solit se está muriendo. Muy bueno. Muy bien. Que te baja la vida súper rápido cuando... Yo soy, eh. Se quería que... Estoy listo, estoy listo. Abre la puerta, vamos. O sea, ha dicho... Sí, pico, si tienes la vida súper baja. Sí, sí, pero solito me voy... No, es que me falta literalmente nadito. O sea, estoy curado, ¿ves? A ver, pica los picos. Literalmente te parto un 25%. Sí, pate, pate. Déjame ver qué dan. El core, Dan, el core. Están buenos. Mira, aquí hecha la piedra, aquí hecha la piedra. Aquí, aquí, aquí. ¿A dónde? Mira. Aquí. Nos vamos sin pegarle. No, pero hay que matarlo. Mira, otro gusano. Joder. Mate. Mateo al grande. Ya píquenlo, Dan y core. Este es un buen material. Eh, bicho, que estamos aquí. Joder, me ha bajado toda la vida. Corre, 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 corre. Chicos, me ha bajado toda la vida y yo tengo la armadura cheta. Así que ten cuidado. Distancia. Distancia. Pero este ya no será cheta yo. Me ha bajado un cuarto de vida en tu caso. Porque ya tenéis un cuarto de vida. Sí, sí. Me ha bajado un cuarto. Mira cómo me ha dejado. Tengan cuidado, tengan cuidado. Me ha agarrado de lleno a mí. Y los gusanos que le están chupando por detrás. Mátenlo. Le están chupando la vida por detrás a algunos gusanos. Madre mía, este bicho. ¡Va a enterarse! ¡Uy! Espera, que me acabe de cuidar. No sé, pero a mí me quedo. Está bajando, filipino. Otra vez me voy a curar. Está al 30% de pros. Y ese no es el más cheto. El más cheto está más abajo, ¿sabes? O sea, nos falta mucho. Pero está peligrosa. La cosa es que tiene un montón de vida. O sea, pegarlo, creo. Sí, me llevó a un montón de vida. Recuerda picar los benditos gusanos. Está tan gordo porque se estaba comiendo eso, ¿eh? Yo creo. Ah, pues estaba cheto. Erbany, ¿tú crees que puedes picar el licor luego? No tengo el licor. ¿No tienes? Vale. ¿Eh? ¿En serio? Me falta un bicho. No. Hay que picarlos ahí, vosotros. Busca tú mientras el esto para aprender, ¿vale? ¿Vale? Búscale esto. ¡Ay, siguen saliendo los bichos! ¿Qué sea? Siguen saliendo. No para, no sé. Es una mina interminable de licor. Tengo 556 licor. Solo para ver que he picado uno. ¿Cuántas? Madre mía. Dicho, muere. Espere. Chicos, hay más. O sea, acá las bestias van a alevear. Voy a buscar por acá, vale. A ver qué encuentro. Venga, dale, dale. Vamos, vamos. Intenten pegar un salto para que les ayude un poco. Recuerden que es el que está al frente ahora. Intenten apretar la espaciadora justo al ras. No se salga. No, no vayan a abrir cofres si encuentran por acá. Si hablan no les va a dar tiempo luego para escapar. Chicos, está ahí al frente. No, ya voy. Ya voy un cuarto de vida. No voy a llegar. Chicos, si ustedes llegan me voy a morir. Ronin, ¿tú cómo vas? Debimos dejar a Seba la traza. Eh, yo voy a subir a la superficie. No, no vas a llegar. Estamos demasiado abajo. No vas a llegar. Nos vamos a morir acá, no jodas. Nojo. 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 Creo que sí llegó. Creo que sí llegó. Llego. 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 Llegué. Llegué. Enviame, envíame, envíame. Acá me morí, morí. Enviame de nuevo. O sea, todos tenemos... Seibal, ¿estás en el mismo sitio? No, creo que Seibal está muerto. Eh, Seibal está volviendo a entrar. Está volviendo a regresarme. No te da tiempo, Seibal. Enviame a mí, yo estoy vivo. Lo logré. Vale, sigamos entonces. Seibal ataca. Voy. Allí. Se está escribiendo ahí, ven. Es un lector. Otro pecado, tío. Puro pecado, no está te pasando. Este va con daga, sí, mira. Exacto, el merurio, extracto de aloe lemurio. No sé qué nos dará eso, pero... Acá quedó en plan un gol. Sí, es que lo hemos subido a una pelota. Lo mejor se lo pegó. Quiero matarlo antes, ¿sabes? Ya, pero ¿cómo coño va eso de que te pones un sombrero y se te cambia el color del pelo? ¿Cómo? Se me cambia el color del pelo. Antes lo tenía blanco. Para te lo hagas y marrón. Tiene la sombra. Tiene la sombra. Tiene la sombra. Díjala, ¿verdad? Yo teñido a blanco a mí. Tiene un peluco. Tiene un peluco. Recuerda botar la carne podrida. Venga, chicos. Es mierda de mí, chido, joven. Me he tapando. Una cosa rápida. Ahí no hay más para coger, ¿no? Solo esa roca no hay más para prender. No, no. Creo que de acá se podía coger un pergamino. No, no, no. No, pero... ¿Por qué está de enfrente o no? A ver, chicos, vamos. Tranquilo, que yo me he quedado aquí. A derecha abajo, recuerden. Tienen que ir en línea recta. Corten el camino. La distancia mascota es una línea recta. Joder, me he quedado atrapado un rato. Creo que no. ¡Ya voy al 50% de vida! No, yo creo que Ronin no va a llegar. Ronin, ¿cómo vas? Creo que llego. Voy a llegar a un cao de vida, pero... ¡No! ¡Rápido, Ronin! Yo te estoy alcanzando, ¿sabes? Con shift. ¡Aprete el shift! ¡Ya me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡He llegado, he llegado! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube! ¡Ay, casi te mueres, creo! ¡Ah, menos mal! ¡He llegado, he llegado! ¡Oh, madre! ¡Por poco, pero llegué! Sí, sí, ya viene Saibal. Hay que ir curándose un ratito, Saibal. Ya, escuchen, chicos. Esta, primero que nada, hay que abrir esto. Hay que matar a todos. ¿Ok? Espérense, ya me acordé, hay una palanca a la derecha. Yo la voy a abrir, esperen ahí, esperen ahí. Hay una palanca por aquí, si mal no me acuerdo. Aquí está la palanca, chicos, ya. ¡Me he equivocado de palanca, vengan S.O.S! ¡Soy a mí! Ya están matándonos. No, no, que acá hay otros más que no son los únicos y que... ¡Uy, están chotadísimos! ¡Lutea! Eso es igual. Voy a ayudar a ti. ¡Sí, por favor! ¡Estoy solo! ¡Hostia! Se está pegando con un pez en solos, ¿no? Sí, había dos más que tenían nuestras mismas espadas con lucecitas, ¿sabes? Por cierto, no se van a quedar enjaulados. Tuve 30 segundos y luego se cierra eso. Y hay luz ahí. Voy a volver a abrirlo, ¿vale? Yo no he quedado al lado de la palanca. Coge tu luz, ¿vale? Cuando se abre esto. Yo no puedo llevar más peso. ¡Ah, entonces ahí va! ¡Está ahí vao! ¡Métele al tral, mejor dicho! ¡Métele al tral! ¿Puedes meter al tral? No, no, no. ¡Ah, se lo hacía ahí! ¡A el otro lado! Sí, por la derecha, por la derecha. No colisiones. Hay un pezcadito a la derecha. Ya se está muriendo. Esto y eso. Voy a abrir. Ya, yo lo tengo a estar ahí. A ver si hay algo. No, no hay nada. ¿O ya hay algo? Vale, vale. Voy a coger todo lo que hay. Estoy sacando el cofre. Estoy sacando los cofres, chicos. Listo. La siguiente, esto. Vamos, ¿acá hay algo? No, no hay nada. Solo hay un cadáver de alguien que está muerto. Vale, listo. Digamos, vamos para el otro lado, chicos. Espérense, quédense ahí. Le van a dar a la palanca. Ahí hay el puñetero tribre de los huevos. ¡Qué pesado, eh! No hay cofre, no hay cofre. Pero no es un medio. Ah, ya, ya, ya. A la izquierda los cofres. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo tengo, ya lo tengo. No, no, no. Me ataco. ¿Se va? Ah, vale. ¿Qué? Este, mira, Se va. Hay que darle a esta y hay que correr al otro extremo, ¿vale? Chicos, es como un speedrun. Ya, dale. Sisto, corre, 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 al otro lado, chicos. No, me refiero al otro lado, porque se va a abrir una pared por tiempo limitado. Al otro lado contrario, o sea, ya fuimos a la derecha, ahora hay que ir por la izquierda. No, rápido, 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 rápido. Bueno, si mal no me acuerdo, creo que era así. Vean, estas son las puertas. Entra por ahí tú. Lutea ahí mientras, ¿vale? Luego me botan lo que te pp, eso y eso. No, no, no hay nada aquí, no hay nada. Revisemos rápido, no hay nada aquí. A ver, por acá. Ahí hay un señor. Aquí hay un bicho con escamas. Ok, es por ahí, es por ahí, Duro, ¿dónde te estabas? El bicho con escamas es por ahí. ¡Ah, se me está cerrando la puerta! Ah, no, está bien, está bien. Porque es por acá, como dijiste. Hay que ir por acá, chicos, hay que bajar. Vamos. Con cuidado, con cuidado. Ah, es uno de los simplecitos esos. Que botan esas escamas de Dagón. Que no sé qué armadura será, la verdad. Es con los corones, la verdad. A ver, lo voy a picar yo. Permiso. No sé, pero se me han quedado cerrados los... ¿En serio? Se ha quedado cerrados. Ya, se va a cerrar. Sí, se va a cerrar. Sí, ya, ya. Ya, ya. Listo. He conseguido también una pierna de... ¿Cómo se llama? Golien. Podemos hacerlo luego con él. Chicos, entren. Esto sí se cierra con tiempo. Hasta matar al jefe. Bueno, no hay que hacer acá. Al de alguna, sí. Cuidado que usa ahí, ¿no? Sí, sí. Acá hay para aprender también. Muy bien, hay que revisar bien todos los rincones. No hay nada, Frost. Esto se va a hacer en la siguiente. Hay que lootearlos. Pícalo, Saibal. Dan Dagón, recuerda. Pícalo, si bien, también. Que ya salió un gusano. Sí. Pues he dicho que... No veo con ella. Están aquí los gusanitos. ¿En serio? No. Me llevo todo. Este bote en la piedra, cosa que nos iba. Muy bien. Este es el jefe final, ¿vale? Hay que bajar y no matarse. Saibal, tírate. A ver. Sí, claro. Se se quita el puto tigre del medio. Tigre, ven acá. Vale, ya está. Ya le dije que se mueve. A ver, espérate. Quiero que... Perdón. No, no. No te tenías que tirar de frente. Tenías que caer poco a poco. ¿Qué, sobreviviste? ¿Había agua? Sí, estoy bien. A ver, yo también. No, no hay agua. No hay agua. Me comí una madre. Joder, ¿por qué no me dices que no hay agua? Este ya tengo mi cachita. Espérate, me la voy a curar, ¿vale? Que... Ay, no. Estos son los más tochos y justo dejamos al tigre, chicos. Bajen aquí donde yo estoy, güey,cito. Y cúrense, ¿vale? Sí, como soy útil. A su mare. No manches, güey. Este es que últimamente me puede reventar la vida. Chicos, ¿cómo ves ustedes? Cúrense, ¿vale? Mira que está más gordón. Sí, sí, acá estoy. Cúrense, por favor. Esto va a ser una de las batallas más difíciles que vayamos a librar, ¿vale? No sé, eso también me estaba preguntando. ¿Dónde están los tuyos? O sea, rayos. Vivos están, porque me voy a dejar de darle soporte. Vale, diles que ataquen. Para que vayan por delante. Que se encarguen de los flositos y nosotros vamos por los granos. Ya, ya. Aquí hay uno. Ya diles que voy a... Vamos, hay que... Hay que ayudarlos, porque si no, los van a matar. Ya, démosle todos a ese grandulón. Recuerden, el que tiene el tridente. Hay uno que me está... ¿Qué? Son tres. Desde las flechas. Son tres, son tres, son tres, son tres, chicos. Son tres. Joder, hubiéramos necesitado al tigre. Tengan cuidado, tengan cuidado. Ahí va. Y también veneno, no manches. Y hay una que está lanzando veneno. No voy a encontrar la reina aún. La reina se activa, va a activarse. Y la reina es la más tocha. Me voy a alejar, me voy a alejar. Necesito vida, necesito vida. Joder, qué mala suerte que el tigre se quedara allá. ¡Qué mala suerte que el tigre se quedara allá! Me pasa por bajar de una manera exterpitosa. Joder, joder, joder. ¿Está en Lian, tío? No sé, güey. ¿Dónde está tu otro Lian? ¿Dónde quitábamos? Ah, vale. Porque justo echaban con el tigre, vale. Pelea, pelea. Y al morirse ha dejado de seguirlo. Sí, por eso. No hay que matarlo al de tridente para que... Sí, Saiba, yo te ayudo con este primero y luego vamos por los otros, ¿vale? ¡Muede! Deja el silencio, amigo. No te preocupes, Saiba. Yo también. O sea, voy a... Y este no es más... ¡Uy, joder, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Ya te pate! Joder, emplázame, Saiba, emplázame. Saiba, tú tampoco tienes o tienes... Elite no tiene vida. ¿Quién es Elite? ¿Quién es Elite? Sí, creo que no tengo ya. El Elite. Pero ¿dónde está? Contigo. No, pero... Me sale que... Me sale que Elite está cerca, pero no está aquí. Pero no se chava, en plan, al lado suyo. No lo veo a Elite. Se va a morir Elite. Está aquí conmigo. Hay que esperar a que recupere vida, ¿vale? Vale que matarlo hace que maten a Elite, pobrecita. Bueno, no importa si muere, pero igual. Y luego de que la mate no tenemos defensa, ¿saben? Ella es la... Él le está diciendo que se vaya y no me hace caso. En plan, no sé a quién está siguiendo. A ti no. A ver, le está siguiendo a Elite. O sea, pero no le puede decir que se vaya. Está ya Eli de mierda, hombre. No importa, la verdad. Vale, ha llegado el día, ¿eh? Ha llegado el día. Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi hace ratito estaba. Uy. El focus se lo está llevando Eli, bueno. Sí, sí, mejor. Yo me estoy curando un poquito, ¿sabes? Ayudo a matar al que tiene más baja vida y luego vamos por el otro. A rayos, casi morimos, ¿sabes? Un momento en que no me pensé, la vamos a palmar y o no vamos a contar la historia de cómo fue que conquistamos la más morra. Ya eres ha muerto. Ya, robale todos, ahí va, y pícalo. ¿Y hay dos más? Vale, queda uno, queda uno, queda uno, queda uno. Sí, sí, me pareció, yo conté dos, ¿sabes? Uno, que no vaya a la otra. Ay, joder. A ver, quiero avisar más. Sí, sí, les estoy sacando, les estoy sacando otro trato, pero hasta luego se lleva. Ay, que se cure, que se cure, que se cure, que se cure. Dile que se cure. Ya lo come todo. Ya, Saibal, pícalos, pícalos y eso. Tú y yo, rápido, Saibal, zumea conmigo. Vamos, señor Saibal, tenemos que matarlo. Ya no queda nada. Todo esto feo que en persona. Sin esta mina retrocedo, ¿vale? Me necesito reposicionarme. Vale. Siga por ti, no me he dejado, no me hace focus. Sí, ya sé, es que... Ah, si le sale haciendo de daño. Es que, hago muy bien el combo. Vale, antes de ir a por la otra, sí. Regenera vida, porque es más tocha. Vamos a por la chica, vamos a por la chica, están preparados todos. Lo van a usar el pez. No, hay que hay una chica. ¿Cómo se mata el pez ese? No sé. Hay que matar a la chica. Chicos, aquí. Y esta va a puños, ¿en serio? Que necesito que me la hago sola. Que no se mata. Ahí te has sacado las chicas. A ver si te la haces sola. A ver, a ver. Voy a cortarla. ¿Cómo se cortaba? Ah, aquí. Ah, han venido dos esclavos. No acabo de dar cuenta. Ah, no lo sé. No crees que sería más difícil, ¿sabes? No crees que sería más difícil poseer una... No voy a estar aquí arriba. Los bichos de tres calaveras. Yo voy contra el pez, chicos. Vale, no se preocupen. Yo voy contra el pez. No, no me he dado cuenta. Tampoco tenía... No se cago, güey. Tu alma es de Yemir, por Asperomerice. Ah, ¿qué voy contra el pez? No hay nada. Hay que matar a la chica. A la chica y luego al pez, creo. No, a la chica y luego al pez no se le puede matar. Dice, protejí en él. Las estrellas pagarán su parte y no se quema así. Por favor, pica la saiba. De repente, hay una llave. ¿Hay una llave? No. ¿No lo he visto en el inventario? Yo tampoco tengo una llave. Oye, mira, ya no hay pescado. El pez no se ha puesto. Pues metemos a ver para dónde está el pez. No, es como una espera mágica. En plan, te sales por aquí y de... Ah, no, no se puede. Perdón. Ya se le ha abierto la puerta. Ya se le ha abierto la puerta. Vale, chicos. Ese es el pez, pero, 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 hay que ver a dónde nos lleva. Este de aquí a dónde nos lleva. Este nos llevó a un... Esta va para el desierto. Pues vamos para aquí, que esta zona de bosque. Para que esta sea para nuestra casa, ¿no? Pues vamos a cruzar. Eh, tenemos que ir a por el tigre. Ah, no, ya se le ha ido a nuestra casa. Ahí que estuvo la casa. Ahí se le ha ido a la casa. A ver, le rescatamos la brinca. Wow, hemos hecho la brinca. Es que ha presidido la conexión. Ah, Saber es para ti, pero, nosotros estamos aquí, normal. Tranquila. Bueno, yo tiro para home. Bueno. Chicos, espero que todos los veáis que ayúdenos en el siguiente gameplay. Y con que se quede una más mora cuando enseñe a Saber de Run. Que chao, chao.